La Organización Panamericana de la Salud realizó un donativo médico al Minza, en el Silais de Bilgui, en el Caribe Norte de Nicaragua. Este equipo consiste en la entrega de 64 tallímetros con 64 básculas que tienen una particularidad especial y es que se puede medir a una madre junto con su bebé y luego hacer una medición precisa del peso que tiene el bebé, el niño. Y esta donación asciende a aproximadamente casi un millón ochocientos mil córdobas. Realmente garantizarle, doctor Pérez, el adecuado uso de toda esta donación que estamos recibiendo el día de hoy. Un agradecimiento de parte de nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional y de nuestra población por esta importante donación de 64 básculas o pesas, como decimos nosotros en Nicaragua, 64 bolsos para poder transportar en el proceso operativo. Y también 64 tallímetros que, como bien usted decía, puede servir tanto para los niños como para los adultos. Para nosotros es muy importante esta donación porque, como bien lo decía usted, está dirigido a un Silais de los de más difícil acceso. Y esto va a garantizar el que podamos nosotros completar y desarrollar nuestro levantamiento del censo nutricional de este año 2023 en los municipios de Prinzapolca, Guaspán y Puerto Cabeza. Asimismo, el MINSA hizo entrega de sitio para la construcción del área de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense. Esta área construida con 36 camas, que eso nos va a venir a beneficiar mucho porque ahí vamos a tener también el área de shock, de donde vienen los pacientes referidos de cualquier área o cualquier accidentado que venga. En esta intervención que consiste en la remodelación y ampliación del servicio de emergencia con un área de construcción de 1,088 metros cuadrados, el cual albergará 37 camas para atención de pacientes adultos. En la emergencia, pues nosotros, esta intervención se va a realizar para mejora de la atención tanto de la población, tanto en calidez y calidad, así como la atención que nosotros vamos a brindar como trabajadores de la salud. La capacidad de atención tanto en calidad, tanto en cantidad, así como somos un hospital de referencia de seis centros de salud y tres hospitales primarios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.